It's flying my soul, vibra like vitamina Se va escapando el sol, lo chill que te asesina Unas gotas de alcohol que penetran cual morfina Deja al artista trabajar cuando algo se avecina No soy convencional, pero yo sé de rimas Hermoso instrumental, sientes que te domina Como fuego ardiente, sientes que te calcina Gente te hace explotar cuando entré en cabina Me puedes detestar cuando yo estoy sonando Get out no molestar si tú me ves creando Yo te puedo notar un poco difamando Y no lo quieren rotar cuando estamos fumando En lo personal estoy revolucionando No me quieres escuchar, no te estoy obligando Lo suyo es criticar, eso ya lo estoy viendo Y se quieren burlar cuando ya estoy volando Me muevo en esto, al tempo del compás del texto El ritmo siempre es secundario, priorizo el concepto No tengo nada extraordinario, un barrio y mil defectos Un amor inconmesurable a mi madre y hacia esto Voy de tester para el alma azul celeste Esperando a que Cassiopea baje y que me secuestre Quiero conocimiento, no importa lo que me cueste Para encontrarme conmigo mismo cuando me acueste He sido un torpe, amor en cada golpe Cruzando mis desiertos sin una estrella del norte Mi hermano me acompaña en cada corte Y es que a ti no te hace falta un tornillo A ti te falta torque Descúbreme ese templo, que quiero rezar por instinto Voy con tu monasterio del sonido distinto Estate atento a gente tonto This music for the ashante, for the homie, for the diantres Yo voy en una danta, taiko en el hipocampo Par de técnicas, tempo, pa' cubrir que yo no canto Si llegas a negar que esto tiene su encanto Por ti solo puedo decir lo siento Más fuera del juego que adentro Por jugar sin escarmiento Te cubro con el manto de profanos mandamientos Dejad que las palabras se las lleve el viento Gracias por ver el video